Pero entonces, ¿tú qué haces? A ver, tú... Yo era el del Pito Gordo, ¿no? Bueno, la tuba, yo tocaba la tuba, pues... Esa, es... ¿Qué está pasando? Es que mucha gente no la conoce como la tuba, pues sí. Le dicen, ¿cuál es ese? El Pito Gordo. Ok, ok. Entonces ahora empecé... ¿El del pitote? Empecé al revés. Ok. Empecé al revés. Para que entendamos todos. Para que entendamos, exactamente. Duré 12 años tocando con la banda desde el 2003. Y en algún momento de la vida, pues... Alguien tenía que hacer ese trabajo difícil. Poner orden. Sí, sí, sí. Dejar el instrumento, ese instrumento tan pesado. Pesa mucho. Sí, 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 sí. Y me pagaban lo mismo, lo mismo. Dije, pues a lo mejor aquí hay oportunidad de ganar un poquito más. Ok. Pero después me di cuenta que no. Aquí el que parte y reparte a veces te toca la menor parte. ¿Tú le crees? No, es lo que le iba a decir. Mira, bueno, luego te cuento. Pero bueno, entré con mucho miedo en ese 2012, finales de 2012. Obviamente porque iba a entrar a una etapa nueva. Y era una empresa ya. Y digamos, y lo voy a decir tal cual y hablando en serio. En la etapa del músico, el músico para mí es el mejor trabajo del mundo, pues, porque uno se preocupa por llegar, por cuidar su integridad y decir que voy a cenar y decir voy a prepararme para la tocada. Y en el nivel que, bendito Dios, nos ha dejado actuar o estar, pues se disfruta mucho, ¿no? Porque generalmente hay mucha gente, hay mucha gente gritando. Y eso es un motivante enorme para uno cuando está con su instrumento lucirse, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí me dio mucho miedo. Ese primer año me dio mucho miedo, pero después se me quitó. Le agarraste el gusto. Le agarré el gusto. Y siguen viviendo en Mazatlán. Ahí sí. Mazatlán. Ahí tienes tu casa. Yo me voy a Mazatlán a lo del eclipse. ¿Van a estar ahí o van a estar ahí? Hay que estar. Hay que estar. ¿Sí o no están? Sí. ¿Sí? ¿Ah, yo no? ¿No? No. ¿A dónde vas a estar? ¿Sabes que lo que pasa es que mi hijo se va a estudiar a Monterrá, Nuevo León? Ah. Entonces, esa fecha tiene cita para ir a ver la universidad, el departamento y todo ese rollo. Pero así es gualo. Sí, yo se he encontrado. O sea, ¿dónde van a estar todos? Aquí. Para ir a otro lado. Me voy a otro lado. No me voy para otro lado. ¿Pero se llevan socialmente o solo de trabajo? Sí, no, socialmente sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Las esposas se llevan? Tú sabes cómo son las esposas, ¿no? Pero son las que nos juntan. ¿Se llevan o no? Sí, 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 sí. Sí, sí, la verdad que sí. No, las esposas y los más. También, también, también. Pues también. Son las que más se llevan. Sí, son las que más se llevan. Sí. ¿A dónde vas, no? Que a cenar con mi comadre. ¿Y a dónde vas, no? A comer con mi comadre. Oye, pues provocan conflictos, pero nada, que no podamos arreglar nosotros en la oficina ya. A ver, por ejemplo, dame un ejemplo. Bueno, pues a veces que fulana dijo esto. No le hagas caso. Y el Alan le compró un reloj y a mí no me compran, ¿o qué? ¿Viste que la esposa del gualo está en primera fila y yo estoy en segunda? No me había fijado, discúlpame. Uy, si no, eso no lo van a pasar. Digo, cosas que no pasan, Adela, ¿no? De hecho, fue la que me invitó, bueno, la que me hizo, la que me dijo, Alan, pues cálale entrar a la MS, no, hombre. Sí, tenemos mucho que agradecerle, eso sí. A ella. A la Alán, sí. Porque tú entraste en lugar de Julio. Julio. Julio, sí. Pero da cuenta que Sergio me dijo, no, Julio ya no va a estar. Y al rato me habla Julio y me dice, oye, güey, pinche morro, me dice, me corriste, que no sé, ya supérate, espérate, déjale, hablo otra vez al Checo y al Elía, digo, para decirle que siempre no. No, no te creas, güey. Y me dice, cálale, cálale. Sí, y ya tenemos, pues. Corrimos a Julio porque no cantaba tan bien. Lo corrieron. Sí, lo corrieron. Oye, pero se lleva bien con el Julio, ¿no? Todavía. Todavía. Nunca han tocado juntos, han cantado. Nos ha tocado coincidir de repente en ciertos eventos y ese palomazo, sí, pero. Así se echan un palomazo. Pero igual tiene su agenda muy ocupada, igual nosotros no hemos coincidido realmente como para hacer un evento, una colaboración que no está descabellado, ¿no? A lo mejor se pueda en el futuro. Pues estaría de madre, ¿no? Sí, 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 imagínese. Espinosa les ha compuesto mucho, ¿no? Muchísimas gracias. Ha sido parte fundamental en la carrera de la banda MS. Pues sí, yo quiero mucho a la Espinosa Paz. ¿Está viviendo en Mazatlán? No, él vive en los cabos hasta ahora. Él vive en el mundo. Él es de mundo. Él es ciudadano del mundo. ¿Quién más les ha escrito mucho? Horacio Palencio. Horacio, que también es... Omar Robles. Omar Robles. Omar Robles. Mucha chileada. Y un chavalito que anda por ahí que se llama Omar Tarazón también. Omar Tarazón, que por ahí anda el viejón. Hasta... Omar Tarazón. Johnny Sasueta. Johnny Sasu. De Mocorito Sinal. ¿Cuál ha sido el más grande éxito de la banda MS? Hasta ahorita, el color. El color de tus ojos. Bueno, eso refleja en las plataformas digitales, ¿no? Ok, que es la que más reproducción es. Sí, pero de repente tú te das cuenta en los conciertos como la gente, la canción de Mi Madero Anhelo, creo que son las canciones que más... Que más les piden. Mi Madero Anhelo. Hermosa experiencia. Mi razón de ser. Mi razón de ser. Este, No me pidas perdón. Ojos cerrados. Hálame de ti, Ojos cerrados. Me vas a extrañar. Me vas a extrañar. Son varios, Benito Dios. Compa, me gusta su vieja. ¿De verdad la piden esa? Compa, me gusta su vieja. Esa te la podrían cantar a ti también. El 24. Ups. Ay, cadela. Y se siguen divirtiendo mucho en cada función. Sí. En cada toque. Siempre, siempre. Siempre. Le estaba... Como si fuera la última. Anoche estuvimos en... Bueno, estuvimos en Coatzacoalcos. Y, pues, lógicamente, el show es dos horas cincuenta, dos horas cuarenta. Y estás en el escenario y pues lo disfrutas, no lógicamente lo que haces. Pero cuando llegué al hotel, me llegó una notificación donde me etiquetaron en una publicación que compartieron en vivo. Me aventé otra vez el show completo. ¿Completito? Yo viendo y lo dije, ¿cómo lo disfruté? Como un fan lo disfruté. Me encantó a mí. Entonces, realmente, uno lo que está haciendo arriba lo disfruta mucho. Y a dos horas cincuenta se hacen... Rapidísimos. Rapidísimos. Se les va. Así. Y la gente feliz y baile y baile. Sí, no, no. Y gente que llega desde las dos, tres de la tarde. Sí. Imagínate, dos, tres de la tarde. Empezamos a las diez. Sí, increíble. Lo que hace la gente. ¿Cómo están? Para cuando ustedes salen, ya están todos bien. Ya están todos preparados. ¿Qué restaurante empezaron ustedes a tocar en Mazatlán? Ya no existe. Ya no existe. Ya no existe. Se llamaba Mariscos La Huerta. Ok. Ya fue demolido, se hizo una gasolinera ahí, pero ahí empezamos. Fíjate, Adela, que nosotros, hablando en serio, pues, en el tema, pues, ya tenemos 20 años juntos desde el 2003. Y ha pasado de todo, ¿no? Y ahorita que dices, Madison Square Garden, para cuando llegó eso, pues, habían pasado 10 años de la banda. Que tampoco es tanto para un artista, ¿verdad? Tampoco es mucho para un artista. Entonces, yo puedo calificar la carrera de banda MS o la carrera de nosotros como muy afortunados. O sea, yo me siento muy afortunado en lo personal. Y yo creo que todos, porque lo hemos platicado. Híjole, fue... Yo creo que... Mira, Sergio acaba de decir algo muy importante. Fomos muy afortunados. Yo creo que lo que se dio con banda MS es algo que se llama, no sé, sin el plan de presumir, o sea, no siendo presuntuoso, pero como que es un caso que se da, no sé, a uno entre un millón. Una banda que realmente... Quien la veía de fuera o quien la veía con otros ojos, pues, decía que éramos una banda que no íbamos a durar, que no iba a durar nada, que se iba a desintegrar. ¿Quién está tal músico? Uf, decía... Y aparte fue un caso inédito en su momento, porque las bandas no se hacían así. No. Generalmente había alguien que tenía lana, que obviamente yo no tenía. Que te apasionaba. Y te compraba un autobús o X, y ya la banda le pertenecía a él. Nosotros empezamos así, o sea, como un grupo de amigos, que siempre lo platicábamos. Cada quien trabajaba en diferentes bandas. Igual lo ha platicado varias veces. Y un día dijimos, oye, pues vamos haciendo nuestra banda. Y lo digo tal cual, nunca pensando en que pasara todo lo que ha pasado. Pero que les fuera bien. Exacto. Y hablo del destino y la suerte, no sé cómo llamarle, porque cada quien cree en lo que quiere creer. Pero en ese tiempo llegó un gran artista como Culión. Pero llegó como llegamos todos. Una mano adelante y otra atrás. Y se paraba a un lado de nosotros y escuchaba a la banda y nos pedía chanza para un palomazo. Y es bien chistosa la historia. Bien amena, bien enriquecedora, porque uno se ríe, pero cuando profundiza en el tema y empieza a ver las cosas con más calma, termina sorprendiéndote igual, riéndote, porque pasamos anécdotas de todo. La salida del Julián, la entrada de Alán, y ese ascenso que no nos explicamos. Para cuando salió un tema que se llamaba El Mechón, según nosotros habíamos hecho nuestros mejores discos. Y venido a ver, viene El Mechón y ahí vamos. ¿Cómo va El Mechón? Mamá, mamá, el mechón, préndame el mechón, préndame el mechón, préndame el mechón. Hombre, la letra E. ¡Gualo lo dije! ¡Gualo lo dije! ¡Gualo lo dije! ¡Gualo lo dije! ¡Me traigo un rolón! Estábamos en el estudio diciendo, lo grabamos así o como realmente es, como un poema. Mamá, préndame el mechón, que me voy para... Pero bueno, dijimos, somos banda, hay que meterle música. Entonces se hizo así. Pero fíjate lo que pasó en ese tiempo, como te digo, no imaginábamos lo que iba a pasar con banda de MS. Esa canción de El Mechón nos vino a dar las visas para ir a Estados Unidos por primera vez. Y cuando llegamos a Estados Unidos, nos tomamos la sorpresa de que a todo lugar que íbamos, la gente afuera del lugar, que no cabía la gente. O sea, solo en todos lados. ¿Y qué está pasando? ¿Quién va a estar aparte de nosotros? ¿O qué onda? Ahí dijimos, oye, pues qué buena canción. Sí, claro, qué buena canción. Pero cuando estábamos grabando, nos peleábamos. Grábala tú, grábala tú. ¿Cómo vamos a grabar eso de Mechón? De hecho, hice un berrinche, gualo. No querías cantarlo. Tienes pocos berrinches, pero... ¿Qué dijiste, gualo? A mí me dan las peores canciones. A mí me dan las peores canciones. A mí le digo. Muchas gracias. Y yo, gualo, pues te estoy dando un éxito, cabrón. Y mira nada más, y mira nada más. Cuando llegó la de Cahuates Pistaches. Cahuates Pistaches. Esa la quiero, dijo. No, cuando llegó, dije yo, venga, yo la veo. Oigan, ¿cuánto cobraban en el restaurante, por ejemplo? Era muy variable. Y el precio por canción... Depende de la gente. Mero era 70 pesos la canción. Sí, lo veía. Pero normalmente muy poca gente pagaba 70 pesos. Porque tú sabes que aquí la cultura del regateo es clásica. Déjamelo más, Dan. 60. Y normalmente tocamos en 60. Pero de repente hay un cliente que decía... Tres por cien. Tres por cien. O cincuenta pesos. Y te la hacen la fecha. Chavales, ¿cómo venden 50? Pues no ha caído nada. Pues a darle. Entonces, cincuenta pesos. Para 16 músicos, imagínate. Y cuando se acuerdan de esa época, ¿qué piensan, caray? Nos reímos porque fue muy rápido. Y la disfrutamos mucho. Porque en cuanto se juntaban las 150 canciones tocadas, pues cayó un ceviche ahí y ya teníamos dinero para comer un cevichito. Entonces decíamos, oye, pues hay que juntarnos. O sea, ¿tenían que cantar para ir a comer? Sí, sí, sí. Digo, cuando ya... No, cuando de repente llega un cliente y decía, quiero una hora. Ahí la hora se cobraba, por la hora la cobramos en 1,800 pesos. Ok, ya no por canso. Cuando es una hora, la hora sí, te dejas ese cevichito, porque ya había para pagar el cevichito. Exacto. Cuando no, pues no voy a pasar los platos así. Y en el restaurante. Qué duro, ¿eh? Digo, ya veníamos comido en nuestras casas, tampoco pasamos hambre. No, pero en el restaurante no hay donde comer. Un caldo de camarón. Ah, sí. Oye, un caldo de camarón, pero sin camarón, con puro pepino. Bueno, a mí no me tocó andar con eso ahí. A mí me tocó en otra marisquería. A él, puro pepino. Sí. Un caldo de camarón. Un caldo de camarón. Y el pepino. Oye, le quitaron el camarón. Nosotros apacholábamos tostadas de las que sobraban ahí. Vámonos. Para llenar. ¿Y se acuerdan cuál fue el primer evento privado al que fueron? Contratados para un evento. Me acuerdo. No se me puede olvidar ese evento privado. A ver. Porque dijeron que era una quinceñera. Entonces, ¿y dónde va a ser? Pues en tal colonia. Y nosotros éramos miedo, muy miedoso. Pues tú sabes la situación allá como... ¿Cómo estaba? Como estaba, ¿no? Sí. Ahora ya es muy diferente. Sí. Claro. La seguridad está al 100%. Ya sabes quién es quién. Exacto. Claro, claro. Hay muchos abrazos y no ha habido balazos, ¿verdad? Bueno, no vamos a redundar en el tema, ¿no? No quiero meterme en ese rol. ¿En qué estamos, Valor? En el primer evento. A la quinceañera. Que no sabían a quién le iban a ir. Nos dijeron, como... Yo indagaba, pues, ¿qué tipo de evento? Que no fuera algo como una borrachera o algo... Entonces, me dijeron, es quinceañera. Permite que haga un paréntesis. Esa tarde no habíamos tocado nada. Y llegó esta persona, ¡Ey! Una quinceañera ahorita, cinco horas, dijeron. ¡Uf! Hombre, pues, emocionado. Sí, claro. Sí, sí. ¿Y cuánto? No, pues, tanto. Sí, dijo. ¡Ah, carajo, Miguel! ¡Qué maravilla! Pablo. No hubo regateos. Pero, ¿en qué nos vamos? Yo los llevo, tengo camioneta. ¡Ah, carajo! Pues, está de oro esta onda. Pues, llegamos, un portón muy bonito, lo abrieron. Largo como ese, como el estipio así, largo. Lo cerraron, y nosotros buscando, pues, a la quinceañera. No, pero estoy listo, porque hay que dar cuenta que dice, ahí en el portón, ahí va a ser los instrumentos. Y llevan todos los músicos, porque los instrumentos, y en cuanto pase el último músico, nomás soy yo. ¡Rrrr! ¡No, mierda! ¡Ya no, madre! Salimos hasta las ocho de la mañana. ¡No! Pero quiero contar... Pero salimos. Ahí sí... Bueno, lo bueno que salimos, ¿no? Tú no estabas todavía. Eso fue con Julio. Yo estaba estudiando. ¿Cómo estaba Julio? Toda, tampoco estaba Julio. Lo que pasa que sí estaba, pero de repente nosotros le decíamos, oye, Julio... Somos muchos. Somos muchos para ir al restaurante, entonces te vamos a descansar. Exacto, no te va a tocar. Te pasó una anécdota ahí, porque le estábamos como rodeando a la abuelita, ¿no? Y yo, pues, ¿te acuerdas que te dije que era el del pito gordo? O sea, hay mucha gente, o es muy común, en Sinaloa que dicen, ¡Oye, el del pito gordo, pónmelo aquí! O sea, el de la tuba, pues. Y yo se lo arrimé. Y ahí estaba, yo tocándoselo... De frente, así. De frente y en colpito. Sí, ya atendimos. Pero a las 7 de la mañana, ya todos cansados, y él que hagan una tuba, pues, se sentó a dar una silla, se sentó exactamente enfrente del cliente. Exacto. El cliente, después de 20 horas de estar tomando, el cliente ya estaba así, así. No, pero ahí voy. Espérate, güey, espérate. No tenme adelante, por favor, porque esa anécdota nunca se me va a olvidar. Saca una pistola. Entonces, en vez de echar los brazos ahí, ¡Ta, ta, ta! En el piso. Y había como grava, como piedrita. Y remol. Pues yo, como no me di cuenta a la hora que sacó la pistola, nomás sentí que pegó una piedra aquí. Pero no sé que era piedra. Y luego se empiezan todos a reír, porque realmente había sido una piedra nomás. No había sangre. Bueno, ahí me di cuenta que la sangre no era roja. Pero si nos asustamos cuando... Era amarilla. No había sangre. No me saliera aquí, dices. Estaba en la sangre. Pero si nos asustamos de primero. Con los calzones. Espérate, no había tal quinceañera. No, no había tal quinceañera. No había nada quinceañera. No hubo quinceañera. Digo, dentro de lo que cabe, se portaron muy bien. Nos dieron de comer. Nos tuvieron hasta las ocho. Les pagaron. Nos pagaron. Pero les tuvieron que haber pagado más. Nadie les dijo que iba a hablar. De hecho, no pagaron completo. Pero otro día lo trajimos. Pero bueno, en ese tipo de situaciones que se dan, realmente el músico... Pero ¿sabes para quién tocaron? No. No, es que sinceramente... Te voy a contestar como dijo Chávez. A ver. ¡Ya sabes, Adela! ¡Ya sabes! Bueno, no sabemos los nombres. ¡Ya sabes! ¡Ya sabes, Adela! ¡Ya sabes, Adela! Por eso sí saben, entonces. Bueno, los nombres realmente no. Porque no era una persona desconocida. Pero fíjate que nos tocó estar en fiestas donde realmente... Realmente hasta que ya salíamos... Oye, ¿viste al fulano? Y no, pues ni lo conozco. Ahí andaba. Pero se nota, ¿no? Cuando vas a contestar. Claro, claro. Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Sí. ¿Y los obligan? Bueno. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. ¡Ya sabes, Adela! Ahí te va, mira. ¡Ya sabes! Ahí te va. Suena el teléfono del mar ahí. Oiga, fíjense que... Fulano, el señor va a ocupar que le toquen en su cumpleaños. El viernes, oiga. Pero el viernes estamos ocupados. Y, oiga, por el viernes estamos ocupados. Aquí lo esperamos. Oiga, pero es que ya tengo contrato en Estados Unidos. Dame la atención, aquí lo esperamos. Oiga, pero aquí lo esperamos, oiga. Y obviamente la respuesta lo sé con todo gusto, señor. Se acaba de cancelar. ¿Y qué acaba de cancelar? Y si sí, de verdad tiene... Bueno, después viene otro... Sí, sí, ese estoy hablando hace 15 años. Ok. Después viene otro proceso, ¿no? Hay que hablarle al que tiene el compromiso. Claro. Y a mí me toca eso. Y de repente, oiga, fulano, hay que creer... Las mentales, tocan a él. Este, me habló una persona que no le pudo decir que no. ¿A usted? Sí. ¿A usted le pudo decir que no? Digo, ¿va a poder seguir cantando? Es el tiro que se vende mi compadre, pues, ahí. Pues, sí, pues, sí. Pero ni pregúntame, ¿verdad? Ustedes, o sea... Fíjate que Bando MS, por ese lado, hemos sido también muy afortunados, ¿verdad? Ahí, la verdad. No, 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 realmente. Le cantamos al amor, pues. Le cantamos al amor. No son de su predilección. La última ocasión que tocamos en un evento así fue hace como unos que, unos 12, no 13. Pues ya tenemos, sí, cuatro años que llevamos aquí, yo creo que unos 14, 15 años. Me acuerdo que estaba en la mesa de los señores estos y pidieron corridos y yo me quedé extrañado. Ah, caray, pero ese corrido, pues, es de aquel lado, no es de acá, pues. Es como de los contras, ¿verdad? Sí. Entonces le digo, oiga, pero si estás seguro. Sí, sí, ese tócalo. Y yo me regreso como músico. Oiga, ¿en serio? ¿Sabe lo que dice? Sí, tócalo. Oiga, pero no, no sirve enojar a la gente aquí. No sé con quién está hablando o qué, me dicen. Le digo, no, pues, no sé, yo no veo novelas. Cabe destacar que Huelo es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Su servidor. Muy buen negociante. Su servidor, flano de tal, mangano, perengano, y yo, pa, ta, ta, ta. No, el chavo de noche. Sí, o sea, hombre, que no me has escuchado, yo era noticia y todo. Sí, 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 sí. Mulano, mangano, perengano, ta, 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 ta. Y yo, ese nombre chiquito. Si no me lo dejo yo, no tiene por qué no dejarse nadie. Tóquele. Y ahí van. Sí, güey. Y ahí van. Y no digo a los músicos, sí, tal corrido, tal, loco. Acá quedamos. No, pero el vato es, no, 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 no. Eso no lo echamos nosotros. No, y luego le digo, Alan, pues, vente. El corrido es así, vamos a quitarle esta frase, esta frase, vamos a decir esto, esta frase, haciéndolo un poco más light, pues. Ok, ok. Corridos muy fuertes. Entonces, ¿sabes, chaval, vámonos? Terminé el corrido y me dice el chavalo, el mismo, pero échelo bien, como es. Es cierto. Bueno, ya dijeron que era chavalo, entonces es chaval, jovencito. O sea, no, él me dijo chavalo. Ah, a ti, chavalo. Sí, sí. Sí, porque yo estaba chavalo hace 15 años. Ya, ya. Y estabas hablando muchos años atrás. Ah, sí, ¿verdad? Ahorita ya no pasa nada. No pasa nada. No, no, no. Auditorio. Sí, ahorita ya. Sí, bendito Dios, tenemos ya muchos años que no hay fiestas de esas. Y aparte, esa situación está controlada, pues, Adela. ¿Cómo? Ya no existe, pues. Ah, no, eso ya no existe, no. ¿Cuándo dices que es la próxima entrevista con Adela? Para que la cancene. Para que la cancene. No, 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 para que agendarla de una vez. De una vez, sí, sí. De una vez, de una vez. Uy, está bien. De San Diego. Ah, sí. Ahí en tu casa. Está bien. Ahí por la joya. Yo ojalá. Órale. Por cierto, voy a ir. De hecho, está ahí un mar cerca y de repente la brisa, no sé, te puedes enfermar. No, eso no. Voy a ir, voy a ir. No, sí, voy a ir el 5 de... Voy a ir por allá. Allá nos vemos. Ahí, ahí vives. Pero primero al eclipse, ¿eh? No, primero voy ahí y luego de ahí me voy a masaje. Ah, ok. ¿Me prestas tú a viernes? ¿Me das un aventuro? No, no cuenta con eso. Me dan un aventuro, sí. No te preocupes. Es que la conectividad está complicada. Sí, el avión lo mandamos en comercial. Tú no te mortificas. No, por eso. Por eso di ese paso. Por la conectividad. Por ellos. Porque de repente... No, yo estoy hablando en serio, ¿eh? No, sí, sí. Y ustedes que viajan tanto, pues sí necesitan moverse. Sí, sí, es necesario. La movilidad es esencial. Pero siempre está difícil la conectividad de este... Pues yo creo que sobre todo los protocolos de repente, ¿no? De los aeropuertos que son tardados en... A veces... Que llegan no sé cuántas horas antes. Que viajamos a veces con instrumentos y todo eso. Todo el equipo. Tienes que llegar tres, cuatro horas antes a un aeropuerto. Y siempre se presentan todos. Sí. O sea, no se dividen la chamba. Digan, tú vete allá y yo mejor. No, 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 no. Cuando quieran a la MS. Hemos pensado ni yo, pero... Se ha querido dividir. Hacer un orteñito. No ha sido posible. Digo, Juan, ¿cómo la ves si hacemos un orteñito tú y yo? Exacto. Tú mandas, hijo. Qué gusto, pero no. Pero está aquí, Adela. No, la verdad. Igualmente. Salud. Qué buen te quito. Qué buen te quito. Ya te quiero decir. Salud. ¿Cuál es, eh? Estamos a gusto. Estamos aquí a gusto. Estamos a gusto. Oye, pero ya te vamos ganando por... ¿Por uno? Yo ya estoy seco. No, ya, tráiganlo. Ah, no, él no toma. ¿Quieres otro cafecito o qué? Se me antoja como una guitarrita aquí que esté sonando. A ver, Kevin Tren, que venga. ¿Qué va a sonar? Para cantar. Fíjate. No, no, no. Te voy a dar. Te voy a dar. ¿Ya que estamos hablando de esos temas? Una primicia. Venga, se me gustan. Estamos en temporada. Y muy ad hoc a lo que viene. La temporada, la temporada. Elección. No, la temporada, sí, sí, sí. A quien le quede el saco, ¿no? A ver. Se llama El Candidato. Ándale. ¿El Candidato? El Candidato. El Candidato. O La Candidato. ¡Qué pasa! Los dos de la S. Amigos, compañeros. Compositores. Compositores. Sí, de hecho, han sido compositores de grandes temas de la banda. Pero ellos no van con ustedes a todos lados. A todos lados, pero van a las tiras también. Quisieran ir a todos lados, pero también está cabrón. Está cabrón. Y tú sabes que no quieres repartir, Sergio. No, no. Sí, o sea, sí nos gusta repartir. Pásale, pásale. ¡Hola, muchachos! ¡Hola, muchachos! ¡Jory se suelta! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo shine, gracias a Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Todo brillante, todo brillante. Todo brillante. Todo brillante. Todo brillante aquí. Fíjate que... Pero nos falta una... Dos tequilas. Ah, ¿también? Dos tequilas. Dos tequilas. ¿Celaremos? Sí, claro. Que acabó la pandemia y ya terminó. Sí, ya. Gracias, hermano. Sí, sí, sí. Ya no tenemos que cuidarnos. No, ya no, ya no. Y aparte... El tequila es astringente. Sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿Es qué? Astringente, limpia. Astringente. Astringente. Aprébetela, por favor, apunta. Astringente. Yo había escuchado contingente. No, 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 no. Yo había escuchado contingente. Entonces, esta es primicia. En exclusiva y por Adela. Primicia. Y fíjate que no lo traíamos preparado. Te lo digo sinceramente. Y ahorita estando en el lobby, esperándote porque llegamos muy temprano. Yo estuve puntual. Nosotros somos muy puntuales. Yo también. Y tú también. Por eso son exitosos. Y salió esa rola que es de mi compa Marta Razón aquí. Paisano de Mocorito, Sinaloa. Ándale, Omar. A ver, pues. Venga. Vamos a darle, pues. A quien le queda. Sabi. Venga. Llegó a mi casa Otro político Que me prometió Que él es el cambio Y lo que necesita El pueblo Para extinguir La pobreza y los sufrimientos Los sufrimientos Mi candidato Esas palabras Que lo usted Me está diciendo Que es una historia Muy quemada Y cuento viejo Y realidades Son las que Le exige el pueblo Le exige el pueblo Mi candidato Usted hace encuestas Pa' ver cuántos votos tiene Pero haga una Por lo que Sufre la gente La lista es larga Y además Convalesciente Convalesciente La voz del pueblo Quiere que usted Reduzca el índice De muertos Quedó Tricuan Con el enfermo En vez de andarnos De un partido Presumiendo La voz del pueblo Y hasta enfadada De promesas Que he hecho Así que aquí No venga a hablarnos De proyectos Y sea sincero Viene a ayudarnos O tan solo Es otro más Que busca el hueso Qué triste es Que jueguen Con los sentimientos De la gente La gente que lucha La gente que trabaja Y la gente que confía La gente que confía Mi compaguan Porque de promesas No se vive Así es Y ahí se le palanice Mi candidato Si usted hace escuelas Los disparos Serán menos Si le rebaja En vez de aumentarle Al impuesto Por el estrés Cúrale usted Miles de enfermos Mi candidato Aquí se ocupa Alguien que se quite El sombrero Por su gente Y que nadie Le llegue al precio Si usted coincide Con lo que Estamos pidiendo Le doy mi voto Se lo prometo Se está ensayando aquí De hecho Sí Y aparte Le piqué aquí Y luego se me vino Por otro lado Hay que ver Pero bueno Es una composición Sí Exacto Le piqué por otro lado Y ustedes Sienten que ha habido Hay más violencia Hoy que antes Ya sabes Ya sabes Ya sabes Ya sabes Es que mira Yo creo que cuando Desafortunadamente Hay mucha desinformación O más bien Malinformación Yo creo que Peor que la desinformación La malinformación A ver Y yo creo que Cuando No vive las cosas En carne propia Es cuando realmente Estás viviendo De lo que la gente dice Cuando te toca Realmente vivir Situaciones De violencia Y cosas así Es cuando Ya no vives igual De la misma persona Nos ha tocado Vivir situaciones Difíciles Que dices Tú acá Y no está tan Tranquilla la cosa Como se dice Entonces Sí hay muchas Quejas de De violencia Sí hay mucho Descaro De repente De las de la situación Como se está Viviendo Pero pues bueno Hay quien quiere Ocultar La La realidad Y sin profundizar Tanto en el tema Porque es extenso Sí Y tú tienes poco tiempo Del Aquí tengo Todo el tiempo Del mundo Muchachos Es triste Cuando nosotros Empezamos en la banda Recorríamos estados Completos Como Jalisco Como Michoacán Como Guerrero Como Oaxaca Como etcétera Etcétera Y te digo Completos O sea Que En el caso Del estado de Jalisco Pues íbamos Desde los altos De Jalisco Hasta Vallarta O sea Y pueblos Que uno sabía No sabía Ni que existían Y En ese proceso Bonito Que nos tocó Recorrimos Todo eso El estado Michoacán Hermoso Uruapan Este Páscuaro Morelia Lázaro Cárdenas Cámbaro Etcétera Y hermoso Pues unos pueblos Es que México Es precioso Entonces Ese es el proceso De la banda MS Y de repente Viene el proceso De los dos De la S Y muchos lugares Ya ellos No los recorren Digo En ese proceso Que les toca ahora A ellos Eso es lo que veo Triste Por así decirlo ¿No? Que digo Sabemos que no somos El único país En el mundo Que batalla por lo mismo Pero Tengo fe Y tengo Convicción Que poco a poquito Vamos a poder liberar El bonito México Que Ojalá Porque de veras México es precioso Urge Pero si Hay lugares Donde ya no Puedes ir Es imposible ¿Qué Precauciones Toman ustedes Como la banda MS Por ejemplo Pues ¿Qué precauciones Podemos tomar Es como Lo platicamos siempre Si yo supiera Que debo algo A alguien Si yo supiera Que Que alguien Quiere hacerme daño Pues Uno anduviera armado Anduviera con Escolta Anduviera así Realmente somos personas Que nos hemos dedicado A trabajar Afortunadamente Lo hemos dicho siempre En casi 21 años No le debemos nada A nadie Le debemos a nuestro público Que es lo que Que nos ha llevado hasta acá Y no hay de quien cuidarnos Ni hay a quien le damos algo Entonces Trabajar es lo único que hacemos Trabajar Y Y Y Y tratar de De repente No No estar en En algún lugar Que no debemos de estar ¿No? Y tratamos de O sea hay lugares Donde Ir a ciudades importantes Ahí no vamos a ir Sí Pues de repente ¿No? De repente Sí Tienen quien los cuide ¿Cómo? ¿Cómo? Mira tenemos personas Que se dedican más A la seguridad A coordinar A coordinar Es lo que realmente Hacen ellos Como te digo Pues a seguridad O sea de quien nos cuidamos La gente no quiere hacernos daño La gente quiere una foto La gente quiere un autógrafo Quiere platicar contigo Ellos coordinan A ver Fórmense aquí Pásale Por acá Y fíjate Es lo que hace Y yo digo que Se oye En algún momento Trillado Pero Pues vuelvo a decir Lo mismo Hemos ido Hasta una banda Muy afortunada En esa cuestión Digo A pesar de lo que Del accidente que sufrió Que afortunadamente Cuando nosotros supimos O estuvimos convencidos Que fue un accidente Pues fue Un respiro Liberarnos un respiro Porque eso quiso decir Que no era algo Atentado En el lado directo Pues si no A lo mejor Estuvimos en el momento Equivocado Y como le pasa A mucha gente Y ustedes muchachos Todos Estamos bien escuchando Mis compas De los dos de la S Son grandes compositores Los dos de la S Y les han compuesto A ustedes Y a otras Las también Pues creo que nosotros Antes de ser Cantantes Siempre le hemos dicho Somos compositores De canciones Sergio nos da la oportunidad De llegamos a A la oficina Entonces Una remembranza De lo que ellos Han hecho Por nosotros Compadione Por este amor Una Salud 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 Igual Igual A ver Parquéme De los primeros Éxitos que hizo La banda MS Con ellos Con la autoria Que peligrosamente Vienen estos tragos Dice Por este amor Que se emperró En mi corazón Por Dios Que estoy pecando Pero de buena gente La mala racha Está conmigo Desde que aprendí Desde que aprendí a quererte Desde que aprendí a quererte Por este amor Que se emperró en mi corazón ¿Con qué cara presumo si se da cuenta la gente Que sobrevivo Con las limosnas del cariño Que según tú a mí me tienes Una más Una más Una más Una más Así como este No es tan fácil de encontrarse Por mí No te detengo Que de aquí No he de moverme Y te guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más Con su cariño Logra borrarte De mi mente Fue un honor Y mucho gusto Me hago un lado Para siempre Somos lo que son Ese Échale con En esta vida Tan solo es cuestión Agarrando helado Mañana no se Si amanezca vivo Ya para contarlo Les agradezco A mis padres Por la vida Con sacrificios Adelante En esta vida Tienes que saber Que se gana Y se pierde Y valorar Los que uno sabe Que han estado siempre En las buenas Todo el mundo Se te arrima Pero en las malas Todo se desaparece Que estamos Los que estamos Y somos Y somos Los que somos La vida Son momentos Que a veces Ya nunca vuelves Ya nunca vuelves ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! ¡Qué buenas cosas! ¡Felicidades! Y solo una que no puede faltar ¿Cuál es? Que nuestros paisanos de Estados Unidos La hicieron muy grande Se llama La Casita La Casita La Casita Allá donde soy Quedo una casita Y ando trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión De llegar a ser viejo Y al pasar los días Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Allá donde soy Todo se extraña Amigos sinceros Que tienen palabras Y también tengo El amor de mi vida Que te espera con ansias Un día volveré Y voy a secar Con besos Sus lágrimas ¡Bravo! Pues claro que esto les emociona mucho A los paisanos Pues ahí hicimos un recorrido Todas esas Y más Composiciones Esas y más Son de Felicidades Muchas gracias ¿También de Mazatlán? De un pueblo que se llama Mocorito, Sinaloa Mocorito, Sinaloa Son nuestros paisanos Los Tierra del Norte La Tierra del Chorizo Y del Chilor El Chilor El Chilor al Burén Oye Y hablamos de Tires También son compositores De canciones De Tires del Norte ¿También? Sí ¿Del Jefe? Del Jefe, Jefe Del Jefe de Jefes ¿Cuál es? La Vale Una canción que se llama Y ese día fue el final Que mi hijo El más pequeño A la escuela Y vi a estudiar Los carteles de la mafia Cuesta, cuesta Si van a ajustar Y con una bala perdida Me destrozaban mi hogar Y hoy vengo a delatar Al matón que anda en la calle Y forma parte de mi hogar Uno menos que ande suelto Al mundo le servirá Si tú conoces Un hijo igual al mío Por favor Por favor Denuncia ya Ay, fuerte Es un tema un poco fuerte Pero creo que es algo Que lo estamos viviendo No nada más en México Creo que lo estamos viviendo Mundialmente O sea, creo que es algo De repente me doy el tiempo De leer los comentarios Y veo todo lo que Todos los temas Que se derivan Aparte de ahí Jamás me imaginé Yo que con esa letra Llegar a crear conciencia El ¿Cómo se le llama Un pachaco Cuando quiere Llegar a una El mensaje El mensaje El mensaje Es una de las Funciones que más Como fuente de trabajo Eso es lamentable Y tantos niños Es una industria Tantos jovencitos Que están siendo Ahora este Contados Por el crimen organizado Y pasan cosas como eso O sea, esa canción Habla de un muchacho Un jovencito Que se metió a eso Y en el En el pensamiento No está al hermanito No, no, no Horrible No es algo que es ficticio No es algo que pasa ¿Y a ustedes les piden Canciones así como Por encargo? A ver, corrito Yo sí les pido En realidad Yo no fluyo así Pues yo Yo siempre fluyo Por lo que me dice El corazón Ya sea una canción De desamor O una canción de amor O llevar un buen mensaje Siempre trato de dar Una canción Con una reflexión Con aportar algo A la sociedad Entonces Sí, aquí está Creo que Siempre trato de dar Un buen mensaje Para que Pues de alguna manera Llegue a oídos De alguien Y si una persona Puede cambiar Creo que con eso Ya fue Ya el único metido Ya fue cumplir una vida Entonces Creo que siempre Hago algo Que me fluye Del corazón No sé por qué Dios lo pone en mí Soy como un filtro Que nomás solamente Lo saca Y lo ponen A manos correctas Voy a hacer un comentario De este personaje Que tenemos aquí Que lo que lo Digo Hay que aprovechar A las cámaras Y qué mejor Que tu programa Para decirle No me eche muchas flores 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 Sabes que te quiero Es un hombre De pocas palabras Cuando se trata De explicar algo Pero cuando lo hace En su idioma Que lo hace Súper bien Que es la música Ahí es donde Dice uno Este loco Es un súper dotado Cuando recién lo conoce Lo das un cinco Por él Con todo respeto Con todo respeto Con todo respeto Sin agradecer Sin agradecer Sin agradecer También el mal Muchas gracias Muchas gracias Le estoy dando para arriba Te decía No la verdad Son grandes Compositores Pero muy talentosos Pero no solo Tienen actitud Tienen actitud Oye Y qué mejor promoción Que tu programa Claro Que te ves miles Y millones Y nos queremos tanto Y nos queremos tanto Sobre todo Nos gusta tanto El avión El ya Ya De qué manera Vamos a negociar Sabes que te respetaron Es correspondido La verdad Yo los quiero mucho Los admiro mucho Me da un gusto enorme Verlos triunfar Y crecer Le decía Sarita Sarita Cuando hace cuatro años Que salimos de aquí El programa Estas entrevistas Son las que nos debes De traer Le digo Que no llevas Entrevistas Donde te ponen Con unas bolsas Y andar brincando Y que te amarran un globo Y que aplástalo así Y revientan No Esa no Pero aquí si estamos aquí Coto Arriba del escenario Le digo Estas son buenas Le digo Sí hombre Exacto Con todo respeto Sin agraviar Y luego Yo en lo personal Tenía muchas ganas De decir esa frase Ya sabes Adela Me estaba guardando Ay el campeón Chula ¿Lo tienes? Mi compadre ¿Lo tienes? Marca Cambia el teléfono Ah muchacho No pero Lo tienes Adela Hay que marcarle Espera Chula La sinceridad Creo que es Es una Es la cereza del pastel Muy sin aloencia El campeón Sí Sí Adela Acabamos de tener Una experiencia Con él Cuéntame Porque por ahí Bueno Anda haciendo algo El viejo ahí Y tuvimos el placer De componerle Componerle un corrido Y No la verdad Que cuando lo cantamos Le gustó mucho Cuando lo escuchó Ándale ¿Le compusieron o no? Sí Sí ¿Cómo va? Este Adela Ya sabes La foto Me chingaba por razón Estábamos ahí Que nos llevó hasta su casa Y nos llevó a su casa Y nos puso la corona Y luego nos dijo Nos dijo su esposa Oye Generalmente no hace esto Les puso la corona Dijo que estaba Encantado con nosotros Y nosotros Y nosotros Dice que no Cualquiera Arrima a su casa Pues De 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 gente así No sé Pues él no No mete Gente a su casa Y nosotros Duramos con él Un buen rato Hasta que Queremos Nos sentimos como La quinceñera Exacto Es un tipazo Ya lo conocimos Sí No teníamos el gusto De Fue una experiencia Muy bonita ¿Cómo es que los invitó? Están haciendo un programa Y Un reality Un reality Próximamente no sé Gran calidad de persona Sí, sí, sí Ahí lo ha sufrido también Ha tenido sus procesos también Difíciles Y con el hijo Precisamente Precisamente El corrido habla De muchas situaciones De él Que se dan Y que se han dado Desde la pérdida De sus seres queridos Como sus hermanos Hasta lo que está sufriendo Los Los golpes Que le ha dado la vida Sí Es parte de lo del corrido Que el corrido habla El apoyo de su familia también Y que a veces Se pueden comparar En un sentido literal De la palabra El ring y la vida Igual O más duro en la vida Que el Que el ring Que el ring Ahí era un campeón Sí No perdía una ¿Cómo se llama la canción? ¿Cuántas invicto? El César del Bosque El César del Bosque Oigan ¿Y qué bandas les gustan a ustedes? A mí la banda La banda MS La MS Pero Y otra que no sea la MS Los dos de la S Los dos de la S Los de la S Claro Pero hay otra La MS Esa es buena Está buena Está buena Pero hay otra Los dos de la S Ah ok Los corridos tumbados ¿Les gustan? Eh Ya sabes De la Una que otra Está muy padre Ya sabes Yo soy sincero Hemos hecho Yo escucho de repente A peso pluma Les gusta Es que bueno Hay que enfatizar O más bien aclarar esto No somos personas De la época De esta nueva música Pero si intentamos Entenderla Comprenderla Y de repente Ver qué está pasando acá Y en ese proceso De escuchar A ver por qué De repente Ah esa canción me gusta El Morillo El Morillo El Morillo El Javi El Javi Sí El Javi Sí Entonces Yo voy a dar mi opinión Ahí al respecto Es más chico que el peso pluma Creo Y va que vuela Sí Siempre se gana Nunca se pierde De repente uno Tiene que acostumbrarse Por obvias razones Como cuando viene Una comida nueva Una Un estilo de ropa nuevo Etcétera Yo no me atrevería A lo personal A criticar El género Porque Lo natural Es lo que sucede De repente Es una ola gigante Que llega Y que nadie se explica De dónde viene Y cómo viene Pero pues hay que subirnos Y hay que sufriar Hay que seguirla Hay que seguirle ¿Qué planes tienen? Qué novedoso Además del candidato ¿Qué más hay De planes y proyectos? Pues siempre Hay planes y proyectos Vamos a estrenar Un disco En estos días Y viene un tema Precisamente De tu amigo Espinosa Paz Que se llama Mamacita Que Está curado Está Digo Nadie vende pan frío No todo Todo Está calientito Y la rola Que tenemos ahorita Que es Tu perfume También Una canción Muy bonita Que viene Que viene como a retomar Lo que hacíamos Van de MS Las canciones románticas Que la gente Hasta ahorita Lo ha aceptado muy bien Ya la están empezando Van empezando a pedir Como para pedir matrimonio Y todo eso La gente Ya la Corea ¿Cómo va? ¿Cómo va? Que carne Que rico tu perfume Que rico tu perfume Como que huele al amor de mi vida Aquí vas a curarme todas las heridas Porque cuando me está abogando Fuiste tú mi salvavidas Que rico tu perfume Como que huele que esto va pa' largo En ponerte el anillo verás que no me tardo Me haces tanto bien Y del uno al cien Cien años Yo me quedo A tu lado Ah, está bonita Esa de quién es? De Horacio Palencia De Horacio Palencia ¿Quién es mi amigo el Horacio Palencia? No, la verdad Los tenían mucha indiferencia Por cierto, me regalan mi perfume A propósito Eres fan de los perfumes ¿Quién es fan de los perfumes? Yo también Se juntan ahí Se avientan sus palomazos La bohemia La bohemia No puede faltar Nos vemos en el eclipse entonces Cien por ciento ¿Cuál es la próxima parada? La próxima Estados Unidos Ah, sí, sí Estados Unidos Yo que ya andabas de bien portado Tú también No, no, no ¿A ti por qué nunca te han cachado? No, no Ni me van a cachar ¿Cómo te cacharon, hijo? La diestoria Para otro programa completo Sí, yo te contaron Sí, yo te contaron Y todos ya sabían alcahuetes Estos de alcahuetes Estos de alcahuetes Estos de alcahuetes Por respeto a mi esposa Ya no quieres hablar No, no hablo del tema Porque pues Sí, ya Ha sido un proceso De once años El tratar de De volver a restaurar todo La confianza Todo Y de repente Uno puede hacer comentarios Que puedan hacer como que vuelve Sí Pero sí Fue una manera muy curiosa Nada más te voy a contar Ese dato El apéndice a mí Me estuvo a punto De reventarme En Puebla Si no me equivoco Entonces En ese tiempo Estoy hablando Hace como unos No sé Doce Once años Doce años casi No, trece Porque después de eso Pasó más tiempo Ok Trece años Aproximadamente Y me internaron En Ángeles de Puebla Porque va a tener dinero Para pagar Ángeles de Puebla No hombre Me dice el manager Entonces ¿Sabes qué? Muévete de aquí Porque te vas a dejar Lo que Es que ve a la hora Entonces Me dijo ¿Sabes? Te recomiendo Aguántas y ganas Mazatlán Me dijo Mi amigo Yo creo que sí Y el doctor de Los Ángeles No Fírmame Porque tú ya estás A punto de que te reviente La péndice Yo te recomiendo Que te quedes No pues Le firmo Cuando llegue a Mazatlán Ya iba con el dolor En cuanto yo Directamente a quirófano Pues que me iba a acordar De teléfono De todo Seis horas Cuatro Seis horas De operación De repente sale una foto Se quedó con tu teléfono Ahí se fue Ahí se aventó La enciclopedia Pero bueno Bueno Sí No 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 Qué bueno Pórtense bien Muchachos Pórtense bien Pórtense bien La última ¿Y nos vamos? Sí Claro ¿Cuál? ¿De una? ¿Cuál? ¿Cuál gustan? ¿Cuál será bueno? ¿Cuál será bueno? Éches de la de Me brinqué la fila Me brinqué la fila Van a salir con una rolita Que se llama Me brinqué la fila A ver Esa morrita tiene El flow que a mí me gusta Y ver cómo me mira La neta me fascina Tienes ese No sé qué Me encanta Todo el mundo le tira Pero se está guardando Pa' sentir estos besos Y sentir estos brazos Te encontré Cuando Jodido andaba Me descontrola totalmente su mirada Y las palabras no alcanzan Pa' decirte lo que siento Pa' querer la neta Traído yada Déjame la puerta abierta Para entrar con esos besos Me brinqué hasta el vero Frente de la fila Porque quiero ser tu dueño ¿Dónde está? Ese lo había escuchado yo ¿No? ¿No nos quieren hacer una aquí para la saga? ¿O algo? Hay uno que se llama Te caigo en 10 Ya sabes Te caigo en 10 Te caigo en 10 Esa está buena Te caigo en 10 No sé en qué momento Yo no elegí conocerte Solo se dieron las cosas Y ahora no quiero perderte ¿Cuánto tienes desde que besé tu labio? Me acuerdo bien de todo Siento que fallé Quiero volver a tocar tu cuerpo Quiero volver a sentir tu piel Tú fuiste la que llevo tan vierto Me marcaste un antes y un después Ese cuerpito no tiene madre En esos ojitos me enamoré Y esa invitación siempre está abierta Tú díjalo Yo te caigo en 10 Ahí está ¡Bravo! Un besito Está pronto a salir Está pronto a salir Les va a ir muy bien Está buenísima Y así siempre les va bien Nos vemos pronto Claro Gracias Los quiero mucho Igualmente Me encanta verlos Igualmente Gracias por les va a ir